Llegó a España, creo que en 2015, y por mi primera vez que fui a hacer pruebas en Inter Milán, ahí empezó. Y luego llegué a España y hacer pruebas con el equipo como Granada. Y al Concon, y luego todo nos sale bien. Empezamos en Alcalá de Linares, en tercera división, y luego fui a Lorca, y hasta ahora. Sí, es algo bueno para mí, para poder entrenar con el final y primer equipo. Como un futbolista de sueño es poder jugar en futbol profesional. Y sabe que entrenando con el Iago, con el Maxi, con gente con mucha experiencia, es algo bueno para mí. Para poder mejorar y trabajar y mejorar para llegar arriba. Es algo que yo soy muy, muy, muy feliz para eso. Es mi sueño de pequeño para poder jugar en una de las mejores ligas del mundo. Y creo que yo estoy muy feliz y muy contento para poder debutar en primer equipo. Sí, es que llevamos una buena racha, cuatro partidos sin perder. Y es algo bueno para nosotros. Es que nosotros estamos trabajando mucho para poder recuperar el objetivo que tenemos en principio de temporada. Y creo que el partido contra Pontevedra es otro oportunidad para demostrar que somos. Y creo que vamos a dar todo para ganar y me entrenamos más arriba. Cuando vine a Celta, tengo el objetivo de jugar muy bien, marcar goles con el filial y subir con el primer equipo. Pero cuando paro tres meses y tengo que empezar otra vez, creo que me cuesta. Pero con trabajo día a día, con más trabajo, creo que yo estoy jugando el ritmo y creo que yo estoy ya bien para poder ayudar al equipo. Y mi objetivo es marcar más goles antes de terminar de temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!